Música Entramos en el campo del sector 7 Avenida Mariatey, donde se viene desarrollando el cuarto vía gol De Adves En el campo Curibamba, frente al séptimo 1 Gol, 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 gol ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando tenía todo para meter el empate. ¡Vamos! 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 Estamos en el partido entre el señor de los milagros que viene perdiendo por goleada Una katana Frente a su similar Y Iván Conová entonces De la escuela municipal Bien, bien, bien Los amarillos, señor de los milagros Están tratando de descontar el marcador En base de mucho entusiasmo Corre, corre Frente a los anaranjados De la escuela municipal Cuarto gol De Chalaca De la escuela municipal Cuatro a cero El marcador En el campo del séptimo sector Cuarto vía gol Dice que no es pagar prisión No es pagar arbitraje Corre, corre chato El otro está más cerca y no puede correr Arriba, arriba Toma, pelón Mira el cáscara Ah, que tiene buena matrimonía Ah, que tiene buena matrimonía Ah, el cinco, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Tengo frío Y el cubretito le se compró el tronco Toma, no, no Que le dio Cerro con el de croquet Y la gente tiene un de niño Con el pomerón Tío, ¿cuánto va? Ah, eso me pide el carajo de plata Ay Ahora se quiere morir de un Pero hay mucho frío, compadre Si hubiera sabido que tiene como un picado Un plato, una mangarina ¿Cuánto va? 0-0 ¿0-0? 5 y todo, dale una ¿Están encarnados todavía ese partido? ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!